El rojito del rey hace temblar la arena Tú, yo soy tenaz, caballero de Atena Pocos liarían con mi eterna condena Y aún siendo tú, dudo que pudieras Fui señalado por la multitud Sin ser mi culpa, cargué con la cruz Los pecados de mi hermano, recargo, vi mi espalda No sabes cuánto vinieron todas sus palabras Una verdad que a vos ves es que tú no me conoces Y mi fuerza viene de soportar esos golpes Hoy sé muy bien, no es el dolor Hay lloría de verdad No conozco la vida, solamente me gusta la muerte Tras parece que se acabó tu suerte Voy a decorar contigo las paredes de mi casa Cuando saque tu cara de tu cuerpo inerte Basta, que mi poder te aplasta Con crueldas te arrastra Hasta que te desangres no voy a descansar Calma, jugaré con tu alma Te tengo en mi palma Porque de mi tortura no podrás escapar Cuando mis fantasias internales espectrales te alcancen Morirás masacrado en las cenas de cáncer